Dijo que le da mucha pena, que no le gusta, que torneos y competencias te le dice el fútbol. Acordate que antes también la televisaba. Yo creo que es cierto, era clara, digo, para evitar la confusión. Antes torneo está formado por Clarín, ahora no. Los socios de torneo son Fox y DirecTV. Pero bueno, para Víctor Hugo son cómplices de, no sé, se le da la transmisión con sangre. A ver, escúchalo. Hay una noticia sobre fútbol que todavía creo que no ha trascendido en los medios. Ayer me olvidé de darla, y eso que de alguna forma me toca de cerca, por conocimiento del tema desde hace más de 20 años. Parecería que el gobierno le va a entregar la realización del fútbol, sin perder las características. Esto va a decir, porque si no directamente me valeo en un rincón si las cosas no fueran como las voy a decir. Pero el margen del cumplimiento del contrato a través del acuerdo que se tiene con el gobierno, la realización del fútbol, que genera un costo importante, esto es verdad, y que es muy utilizado por los contras de la democratización del fútbol, los locos del libre mercado y sobre todo los nostálgicos del extraordinario robo de la empresa dominante en el periodismo y en las transmisiones deportivas tenía. Y siempre están hablando de lo que se gasta con el fútbol, y es indudable que la cifra del costo de realización es un volumen que se las trae. Por esto, por un lado, si es inevitable, uno mirará con nostalgia la información que nos han dado y que todavía no trascendió lo que les estoy diciendo, creo que es un adelanto, lo que va a suceder es que será nuevamente torneos y competencias la que televise el fútbol. Torneos y competencias no necesariamente es Clarín, son socios con Clarín en T y C, 50 y 50. Pero torneos y competencias está bastante más referida hoy a Fox, donde es socia, creo, con DirecTV, si mal no recuerdo, con un 40%. Todas las informaciones un poco en el aire, si hay que hacer alguna corrección, por supuesto que lo haremos como corresponde, en honor a lo que sea verdad, si nosotros no estamos haciendo el recorrido perfecto. Pero sí que es verdad, y me provoca mucha melancolía, es verdad que el fútbol sería hecho por torneos y competencias. Provoca una cierta pena, porque esos hicieron, colaboraron con un enorme daño y con un robo que tiene mucho más que ver, por supuesto, con los mañetos, pero de que ellos participaban como asociados y como generadores, además, del negocio, porque esos fueron los que recibieron de Grondona, inicialmente, ese negocio que después le cambió la vida a los medios de comunicación, a los factores de poder en la Argentina, hasta hacer imprescindible la ley de medios. Por todo esto, por lo que se ensució la cancha, por lo que amenazaron, por lo que persiguieron, por lo que hostigaron, a mí me provoca mucha melancolía, que esos otra vez pasan a recibir el beneficio de ser lo que se admita en el fútbol. Pero quiero decir que a veces la vida nos lleva a tragarnos en un sapo. Y si esto es para mantener algo mucho más importante, que es el valor democrático que tiene el fútbol para todos y que se pueda verdaderamente acceder por toda la población, en la medida en que técnicamente esto sea posible, y esto hace más llevadero el gasto del Estado para poder seguir orando el fútbol, y habrá que tragarse el sapo, con una enorme melancolía. No me gusta que esto suceda, me da mucha pena, me provoca nostalgia, y esa sonrisa que siempre se genera en uno cuando piensa en cómo deberían ser las cosas, y cómo son en realidad. Mira, hablaba de esa sonrisa y me dijo, eso me estaba riendo en un momento. Bien, ahí lo tenés, a Víctor Hugo, con melancolía y el sapo. A las 11 y 21, hoy jueves, día de Cormillón, señores.